A usted Le asombraría Pero no tomar La piche sin del mundo Asumir En mi hermano Curar el sol A los enfermos Usted diría Que no Si tuve Un cachito Con incienso ¿Por qué? ¿Quién lo va a discutir? Si es ley antigua Si hay Que es a la pelea Y protegerlo ¿Por qué? ¿Y si se disgusta? ¿Y si dice por ahí? No le hago más Las variaciones Al recuerdo Y si en eso se va Y agarra y se lleva A su barrio de canto Y a María Y a María Usted se lo imagina ¿Qué silencio? Que silencio Porque está bien Él dice que creció en parejo Pero y si no Si vino del Olimpo Y se llevó Tampancho del infierno Y si un día lo vio Al abrir el estuche En vez de lo ator Sacar la vida Y resultaba Que era No más un feo Por eso hay que cuidarlo Por las dudas Saberlos unir Tocarle a papá Contemplar Quererlo Quererlo Mire si se disgusta Si se embronca Y se va Uy Ni pensar Lo que sería El silencio El silencio El silencio El silencio El silencio